La verdad que muy tranquila, ¿no? Pensando en el partido del sábado que es muy importante para nosotros. ¿Tranquila o más o menos? No, tranquila. Nosotros estamos enfocados en sacar un buen resultado el sábado que nos lleve a definir la última fecha, confieso, el torneo, ¿no? ¿Cómo recibieron la noticia de que Agüero quedaba al frente del equipo? No, bien. Yo creo que veníamos trabajando bien con Héctor, así que tiene todo nuestro apoyo, tanto de él como para nosotros, así que laburando nomás pensando en el partido del sábado, como te dije. ¿Sobre el final de la práctica le dijo, si ganan depende de ustedes? Claro, claro. Es eso lo que nos dice, ¿no? Trabajamos tranquilos una semana pensando en que si ganamos dependemos de nosotros. Yo quiero que sea así. ¿Cómo te fue generalmente en los clásicos? Últimamente creo que bien. Yo creo que el último clásico creo que lo perdimos, pero el anterior creo que lo gané. Así que esperemos que este clásico sea para nosotros, ¿no? San Lorenzo, que ya está clasificado, que juega algo o no pasa nada. Y es un clásico, un clásico donde la gente de ellos, tanto como la de nosotros, lo quieren ganar. Y bueno, yo creo que va a ser un partido duro. Tanto ellos como nosotros vamos a querer la victoria, ¿no? ¿Cómo tomaron, que quedaron medio cortitos en el plantel? No, no, estamos bien. La verdad es que es un plantel corto, pero estamos bien. Yo creo que tanto los muchachos que por ahí tienen la posibilidad de entrar del banco están bien, trabajaron bien, enfocados en que si les toca tienen que hacer lo mejor posible para el equipo, ¿no?